Perfecto, muchas gracias Jorge. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Martín Llamas. Gracias por estar presente en esta sesión de la manera más inteligente hacia la virtualización del escritorio. Yo soy líder de la comunidad de los IT Prost-Node en México. Mi experiencia de virtualización es de 14 años, cuando inicié con Windows NT de términos de servicios. Ya que fueron los primeros modelos de Remote Desktop que se manejaban en el ambiente Windows, actualmente me encuentro implementando las nuevas tecnologías de virtualización como proyecto de investigación con Remote Effects y aprovechando al máximo las nuevas características del recién liberado Service Pack del Windows Server 2008. Esta es una sesión bastante interesante donde vemos una nueva tecnología que nos permite tener en una misma consola de administración máquinas virtuales de Blade, VDI, VMware y otros. Bueno, veamos la forma de virtualizar escritorios de Quest Builder Workspace. Bueno, la virtualización está revolucionando el departamento de tecnologías de la información y uno de los beneficios que provee un servidor de virtualización está causando una gran transformación en la forma en la que los escritorios de Windows son enviados a los usuarios. La forma tradicional estática del modelo de enviar a cada usuario una computadora física, pues ya está cambiando, está tomando una forma diferente de cómo llevárselos de una forma más segura, dándole servicios en demanda, aplicaciones, también optimizando la experiencia del usuario sobre las redes y también sobre las LANs, las WANs. Como corazón de esta revolución, está Quest Virtual Workspace, el cual nos permite llevar una plataforma de administración para nuestras virtualizaciones de escritorio que consolida múltiples técnicas de consolidación de escritorio y tecnologías para llevar simplicidad. Un solo punto de acceso para el usuario, una sola consola de administración, excelente experiencia del usuario y del administrador, y un bajo costo para las aplicaciones virtuales y llevarle los escritores a nuestros clientes. Bueno, las nuevas características del Virtual Workspace 7.1, una de las ventajas es que tenemos aceleración de RDP y Remote Effects a través de la WAN, lo que se le llama el Experience sobre la red. Aquí lo que hacemos es incrementar un poco la aceptación de los usuarios para que puedan tener ellos una experiencia mejor con las aplicaciones virtuales a través de la WAN. Muchos de ustedes no recuerdan que cuando alguien ejecuta una aplicación virtual a través de la WAN, los clientes no lo ven igual, lo sienten un poquito más diferente o lo sienten un poco más retardado. Bueno, con la nueva trilogía que acaba de lanzarse actualmente con el Remote Effects y lo que es el End User, el Experience, perdón, de Virtual Workspace, nos permite que esta brecha sea aún menor. Esto es esencial para las conexiones de Internet y BPM. Mejora el performance de la red y elimina lo que son las conexiones de alta latencia. También trabaja con los supervisores más conocidos por todos y sesiones de host y de términos de server. Está integrado con Microsoft Remote Desktop Services. Cuando tú lo instalas, una asistente automáticamente se configura y te permite hacer roles o hacer modificaciones que no estén instalados en tu servidor de forma automática. Además, si tienes aplicaciones que ya están instaladas o ya están listas, como en tu Remote Desktop Web Access, las publica automáticamente. También agrega lo que es el balanceo de cargo para conexiones de usuarios entre máquinas virtuales. Y soporta también lo que es el Remote Desktop Gateway para conexiones de CSSL. Una de las cosas que también vamos a ver aquí, que son de las más interesantes que tenemos, es sobre la integración de System Center Virtual Machine Manager y sobre todo con el hipervisor de Hyper-V. Vamos a ver un poco de la historia del EOP. EOP, en la versión Extreme, está disponible a partir de Workplace versión 7. Bueno, hay que hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando tú aceleras RDP a través de la alta decencia de esos programitas que tardan un poquito más de 50 milisegundos a través de la red, hay que recordar que la latencia es lo que nos pega más en nuestros entornos cuando estamos virtualizando equipos, ya que si nuestra latencia es muy grande, puede ser que nuestros usuarios sientan sus equipos muy lentos, por lo tanto puede ser también que perdamos un poquito de productividad en ese aspecto y tengamos más llamadas a nuestro call center, dándonos más trabajo como administrador de nosotros y buscando soluciones diferentes, y muchos de ellos tienden a no utilizar aplicaciones virtualizadas. Bueno, pues aquí con el EOP, esta derecha es muchísimo menor, porque nos permite bajar esa latencia. Por ejemplo, cuando tú bajas una aplicación, el scroll de Word y en Excel, se nota mucho la latencia y se pone un poquito lento al bajarlo, y más si tienes muchos documentos abiertos, muchas celdas en Excel, al momento de darle el scroll, se nota bastante la latencia, y entonces ya estamos, con esta brecha, estamos eliminando esa parte. El Remote Effects en el Series Pack 1, posiciona en la lámpara solo al transporte y permite reducir la latencia hasta menos de 20 milisegundos. Además de que el Remote Effects nos permite llevar a nuestros usuarios lo que es el audio y video, pero sabemos que cuando hacemos esto, la latencia nos puede subir hasta los 100 milisegundos. Sin embargo, vamos a ver aquí unas pequeñas tablas, por ejemplo esta que está aquí, que son los efectos de la latencia cuando yo tengo un archivo abierto de PDF, y yo le doy para abajo con el scroll, esto es con el cliente versión 7 del XP Service Pack 3, y si se fijan, la parte de roja es cuando yo tengo habilitado el EOP, y es menor, menor que la azul, esto se refiere a que incrementa lo que es el performance del internet, y reduce los efectos de latencia de las oficinas remotas, está integrado también con Windows Server 2008 R2, el Remote Desktop, está automatizada la instalación de Windows Server 2008 con un connection broker. Bueno, lo que hace aquí es básicamente llevarle al usuario una experiencia mejorada y eliminar esa pequeña brecha de latencia que tenemos por ahí. Bueno, la integración y las mejoras de Windows Server 2008 en R2, sobre todo en lo que es el Virtual Workspace, también nos permite publicar las aplicaciones en los estudios de escritorios, y sobre todo lo que es eliminar esa pequeña brecha cuando hacemos el scrolling de un documento, de un documento que no sea tan significativo, a lo mejor para uno, decir, ah, mira, son 25 milisegundos y acá son 14 milisegundos, no hay mucha diferencia, pero estos números se refieren a la latencia en un solo equipo. En una empresa mediana a grande la latencia puede ser la diferencia entre una mayor productividad o una productividad baja causada por problemas de latencia, por múltiples escritorios remotos virtualizados o no. Hay que recordar que, ante todo, nuestra performance en la red es lo básico para nuestros trabajadores. Bueno, aquí agregando un poquito más de latencia, vamos a ver un poquito entonces cómo hicimos esta prueba. Vamos a bajarle, aquí está. ¿Cómo hicimos esta prueba? Las tareas que incluimos usaban un script con todas las pruebas que fueron seguidas, hicimos un logón y un log off en los clientes físicos para saber cómo se manejaba lo que era la latencia en cada uno de ellos. Después, si checamos el Graphic 3S que está incluido en los consultantes, vemos que son los benchmarks de cada producto VSI. En cada uno de los RDSP7 y en EOP, los clientes de conexión, la velocidad que se ha utilizado fue la satelital de 2 megas a 16 megas con una alta latencia. Los Zen Desktop 4, las configuraciones, fueron dejadas intactas sin modificar. Esto es para ver cómo se manejaba en la UAN. Al menos tres repeticiones fueron hechas para cada una de las tareas para proveer los resultados que sean razonables para el acuerdo. Si no repetíamos las pruebas, pues obviamente podríamos decir que las pruebas no son muy confiables. Bueno, en este diagrama vemos más o menos cómo tenemos a nuestros clientes en una red donde yo tengo a mis servidores que son con Zen Desktop y son con, pueden ser con Parallels, pueden ser con Hyper-V, ya sea que tenga, ya sea que tenga en nuestra red un plate, tenga un servidor VMware. Lo que hacen los clientes, ya sea que corran Windows XP o Windows 7, es entran a través de nuestra red, se conectan a nuestro servidor y toman lo que es nuestra aplicación o nuestro escritorio virtual que está publicado en nuestro ISA Server, perdón, en nuestro IIS, y ejecutan de manera transparente. Eso es exactamente lo mismo que hacíamos con nuestros servidores de Terminal Server, solo que ahora con Parallels llevamos todos los entornos, todos los tipos de discos, ya sea de VMware, de NetApp, los de Blade, los de Quest, los de HP, de forma más transparente, el cliente simplemente él toma y lleva, y no se da cuenta si está en un Blade o si está en Windows o está en otra plataforma. Es completamente transparente para ellos. Esto es lo que les decía hace unos momentos. Una de las ventajas de lo que es el Virtual Workspace, son las extensiones, son las extensiones que tenemos en el instalador. El instalador de Remote Desktop Connection Broker, configura automáticamente los roles en Windows Server 2008 R2 que no estén disponibles. Entonces, este asistente que vemos en pantalla nos indicará que el equipo no se ha configurado para Remote Desktop Connection Broker, y si nosotros le ponemos la opción Yes, automáticamente creará los roles que no estén instalados, y lo mejor que tiene es su integración eficiente e inteligente con el Remote Desktop Web. Si se fijan acá abajo, dice, si escogemos que Yes, los siguientes pasos serán re-ejecutados. Agregará el rol del Connection Broker, agregará el host de, el rol del host, agregará también el rol de acceso al web, configurará las sesiones remotas de Remote Desktop para la redirección de Virtual Machines, y configurará el Web Access Remote Desktop para usar los Connection Broker. Esto es una cosa muy interesante porque lo hace automáticamente, no tenemos que andarnos preocupando de que si algo cumple o no cumple, lo hace automáticamente. Si ustedes recuerdan anteriormente, cuando nosotros publicábamos una aplicación en nuestro servidor de Remote Desktop, podíamos colocar nosotros lo que eran nuestros archivos, nuestros programas, y crear ejecutables para que esto los pudiera instalar el usuario desde sus escritorios, pues bien, como Virtual Workspace se integra automáticamente a lo que es nuestro servidor RDWeb, nos permite a nosotros publicar automáticamente nuestras aplicaciones y nuestros escritorios, y se las podemos llevar incluso al menú inicio de Windows 7 y de Windows, ya sean nuestras aplicaciones y todos los escritores que estén publicados en nuestra granja. En una demo más adelante vamos a ver cómo se hacía antes y cómo se hacía actualmente. Bueno, ahora lo que es el provisionamiento del escritorio virtual automatizado, esto es una de las partes más interesantes. Por ejemplo, si yo tengo una máquina virtual que quiero llevar a más clientes, puedo clonar la máquina completa, ya sea de forma estándar o de forma aprovisionada, lo que me permite ahorrar espacio de disco duro y ahorrar sobrecargas de trabajo con la diferenciación de discos. De la forma estándar, utilizaría un disco virtual por cada máquina virtualizada, y de la forma aprovisionamiento sería únicamente un disco duro por todas las máquinas virtuales utilizando diferenciación. Ahí yo me ahorraría mucho espacio en disco duro y me ahorraría y eficientaría también lo que son las cargas de trabajo. También podemos crear balanceador de carga, donde indicaremos cuántas máquinas virtuales tendremos encendidas, y cuando lleguemos a cierto número de cargas, indicar y balancearlos a otro servidor de terminal server que ejecute la misma infraestructura, Virtual Workspace. Un evaluador creará contadores para las cargas de trabajo. Cuando una máquina virtual se carga, se crea un assessment, lo que nos podrá ayudar a balancear las cargas con otros servidores que tengamos disponibles. Bueno, en esta demostración, vamos a ver unos pequeños videos sobre lo que hacíamos antes. Bueno, le voy a primero mostrar y compartir con ustedes, así de manera rápida, lo que es, lo que, como lo hacíamos antes con el Remote Desktop Web Application. Aquí tengo mi servidor de aplicaciones. Voy a iniciar sesión. Y si se fijan, yo publicaba mis aplicaciones de Remote Application utilizando la consola de administración de Hyper-V. Esta es la manera tradicional en la cual se llevaban a mis usuarios. Si yo quería ejecutar uno de ellos, simplemente le daba clic. Vamos a ponerlo aquí. Simplemente le daba clic. Un asistente de Remote Application, lo que hacía era, tomaba todo el escritorio completo y lo jalaba. Uno de los inconvenientes que tenía esta parte era la obtención de 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 los datos de de usuario y de la contraseña cada vez que yo abría una una aplicación. Bueno, vamos a a verlo. Vamos a irnos a la otra. Ok, ahora entonces vamos a ver cómo se realiza con Virtual Workspace. Aquí tenemos otro. Y esto básicamente funciona de la siguiente manera. Yo en mi lado derecho tengo mis aplicaciones que han sido publicadas con con mi servidor en red de web. Veo cada una de ellas que están tengo el Excel, tengo el Outlook, el PowerPoint, los unos clientes de VMware, la consola de administración y tengo Word. Si yo ejecuto por ejemplo el Excel, el Excel lo que hace es hace exactamente lo mismo, se conecta con mis credenciales. Hay que recordar que cada uno debe de tener sus propias credenciales de miembro de los escritorios. Cuando yo ejecuto el Excel veo que en mis sesiones tengo aquí las aplicaciones que estoy ejecutando. En mi barra de de abajo pues no no está como lo hacíamos tradicionalmente, ¿no? Se abrió una ventana abajo que me decía Word, es el PowerPoint de tal manera transparente. De esta forma abro las aplicaciones y las puedo utilizar. Cada vez que abra una de ellas voy a ver mi estatus de sesión cada una de las aplicaciones que se van ejecutando. ¿Ok? Bueno, de igual manera si abrimos PowerPoint vamos a ver que se en mi estatus tengo los tres programas abiertos Word, Excel y PowerPoint. Esto es como se integran ahora. ahora una de las ventajas también que les mostraba o que les comentaba hace unos momentos es que ahora utilizamos lo que es la aceleración gráfica que acaba de ser lanzada ahora por el módulo FX que era lo que hacía la aceleración gráfica por medio de la One pues era llevar al usuario una mejor experiencia para que no sea tan fuerte el cambio en esta en esta demostración vemos que tenemos dos escritores remotos el del lado izquierdo no tiene instalado lo que es el EOP lo tiene deshabilitado y la ventana del lado derecho esta tiene habilitado lo que es el EOP en una de las vemos que se hizo se abrió una página una página este que fuera rica en multimedia así puedo llevar a mis usuarios lo que son videos y animaciones sin pegarle tanto en nuestro performance de la red vemos la latencia que tenemos ahí que son 86 milisegundos y en el otro es prácticamente lo mismo no hay tanto golpe en nuestra latencia de la izquierda si vemos como se abre nuestra página se ven los pixeles se ve que carga como por partes y del lado derecho nuestra animación es muchísimo más fluida carga de forma más rápida vemos los colores perfectamente diseñados muy bien y nuestra latencia se fijan es prácticamente mínimo a pesar de que estemos llevando los usuarios de escritor de remoto lo que es la experiencia de audio y de video aquí en el lado derecho ya cagó podemos abrir programas cargarlos inmediatamente vemos que nuestras animaciones son fluidas mientras sin EOP pues seguimos pixelados seguimos cargando posiblemente el usuario se dé cuenta de si el logo no lo quiere abrir aquí en los scrolls es rápido el movimiento también hay que tratar de cuando llevamos aplicaciones remotas que el cliente no se dé tanto pues que no se dé cuenta de que está utilizando aplicaciones de forma remota y también que el performance de nuestra red no sea castigada con lo que son las experiencias de audio y de video bueno y del lado izquierdo donde no tenemos EOP es muy notable y la latencia si se fijaron está sobre 100 100 100 y no es mayor a 10 o 20 milisegundos de una a otra lo que hace que no castigamos tanto el performance de nuestra red bueno vamos a ver el último nada más bueno si se refiere a nuestras aplicaciones que han sido publicadas yo tengo por aquí del lado derecho lo que es mi portal de virtual workspace del lado derecho tengo lo que son mis aplicaciones de hyper-V mis aplicaciones de office mis escritorios virtuales y aplicaciones de terminal server en este caso en nuestra sesión de status lo que vamos a hacer es abrir una aplicación al momento de ejecutarse la aplicación de crobat nos dice en nuestra estatus de sesión que tenemos abierto un un archivo un programa perdón si abrimos en nuestro programita nuestro archivo nos indica automáticamente cual es el archivo igual como como antes este y es de forma transparente para el usuario si se han dado cuenta de algún detalle es que cuando abrimos una aplicación no está solicitando las credenciales a cada momento es como si yo las tuviera directamente en mi escritorio ahorita vamos a ver que de la forma tradicional cada vez que yo abro un programa me piden las las credenciales ok vamos a irnos al escritorio bueno ok aquí estamos bueno esto era como se decía antes yo tengo mis escritorios remotos aquí pero la diferencia es que yo tengo que decir aquí en conectarme y las opciones que voy a tener en el caso de lo que es virtual workspace las aplicaciones y mis escritorios remotos van a vivir en la misma página y no tengo que andarlas colocando y metiéndola aquí en lo que les mencionaba hace unos momentos voy a poner todo el escritorio para que se vea mejor si yo ejecuto por ejemplo word vamos a conectarnos nos piden nuestras credenciales nos conectamos aceptamos nuestro certificado y vemos aquí en detalles que lo que hace es un túnel para conectarse a nuestro escritorio remoto y este nuestro usuario lo puede ver directamente aquí abajo lo que hacíamos hace un momento era lo teníamos nosotros de aquí al lado en nuestro monitor de estatus que nos decía cuantos programas que llevamos abiertos si yo llego después y quiero abrir excel lo vuelvo a conectar y es inmediato sin embargo si lo cierro los dos vamos a cerrar ambos cerramos ambos como mis aplicaciones ya están cerradas bueno este nos cerro cuando mis aplicaciones ya están cerradas si yo deseo abrir un nuevo programa nos va a pedir otra vez las credenciales vamos a abrir powerpoint vamos a conectar y ahí está ahí tenemos nuestro powerpoint de forma remota la diferencia es que nuestra aplicación virtualizada trae esos dos iconitos indicando lo que es un proceso o un programa remoto esto no nos pede mucho nuestro performance ok bueno vamos a nuestra página principal ok listo ahora una de las opciones que nosotros tenemos con virtual workspace es que en la misma página en la misma consola de administración yo puedo administrar tanto mis máquinas virtuales que se estén ejecutando en otros entornos ya sea de VMware o llámese Linux o cualquier otro que nosotros tenemos dentro de la misma ventana sin estarnos instalando otro tipo de aplicaciones algo que se anunció en el en el World Partner Conference en el 2010 y que tal vez a ustedes les parezca muy interesante se refiere a los descuentos y como obtener el virtual workspace para su empresa y también les dejo el mail de la oferta que se hizo por si a alguien le interesa también para los clientes del licenciamiento y que pueden estar interesados en esta tecnología dice que los clientes con Microsoft Core Cal o el Enterprise Cal con software assurance pueden ser elegibles para obtener el virtual workspace también los componentes en Microsoft Virtualization tienen una oferta del 70% de descuento en Microsoft VDI Standard Suite hasta para 250 dispositivos o un 20% de descuento para los clientes de escritorio que sean cubiertos por una Cal o un Enterprise Cal o lo que sea menor también ofrecieron un 50% de descuento en el Quest Virtual Workspace Enterprise Edition VDI y el TS hasta para 500 dispositivos se puede renovar por el mismo precio por dos años adicionales y esto estaba disponible a través del 31 de diciembre del 2010 si ustedes desean obtener más información o aprovechar este tipo de ofertas el correo al que pueden llegar ese tipo de dudas es con dblaunchoffer arroba quest.com bueno pero la pregunta es que es lo que necesito yo para tener todo esto en mi servidor para el Connection Broker ocupa solamente un servidor 2003 con Series Pack 2 o 2008 que sea de 32 o de 64 ROID no hay problema o que sea el 2008 R2 necesitas al menos un procesador de 2 GHz con 2 GB de RAM y por lo menos 150 megates de disco duro además necesitas tener un SQL Server 2000 2005 o 2008 el Express 2005 o 2008 no es lo de menos y el .NET Framework 3.5 para las aplicaciones que vieron hace un momento que ya las tienen por Web Access necesitan tener corriendo un servidor con 2003 o 2008 con al menos un GHz de disco autentificación en radio vía Quest Defender RSA Security ID y Win Radius y que tenga el Internet Explorer 6 o el Firefox 1 o el Chrome los supervisores puede ser la Hyper-V el Parallel de Virtuoso con Tails 4 y el 4.5 y el VMware ESXC3 3.5 o el World 4 la plataforma de administración de los supervisores este puede ser el System Center Virtual Machine Manager 2008 o 2008 R2 el Parallel 4 o el PBA 4.5 el VMware Virtual Center Server el 2 2.5 y 4 los administradores de almacenamiento puede ser VMware Linker Colon o el NetApp FlexClone y los clientes en los que se pueden ejecutar estas tecnologías pueden ser el Windows 2000 con Service Pack 4 hasta el Windows 7 también el Mac OS X el Linux siempre y cuando sean Debian o Ubuntu la versión 8 o Fedora 8 o 10 o el SUSE o el OpenSUSE versión 11 cualquier cliente que use Java o los Team Clives de AHP la diferencia con que si no tienes instalado lo que es el Quest Virtual Workspace solamente se pueden ejecutar con RDP 6.1 7.1 perdón en el cual solamente están disponibles en el Service Pack de Windows Server Windows XP o Windows Vista Service Pack 2 y Windows 7 esto limitaba a todos los clientes que no utilizaran RDP como lo que es Linux y Mac OS bueno ahora quienes pueden ser nuestros clientes como les había mencionado los clientes de Windows los clientes de Mac los clientes de Linux los Team Clients de HP y los clientes que utilicen Java por medio de la web y que es lo que sigue actualmente ya está disponible la versión 7.2 la versión 7.2 salió en el tercer cuarto de 2010 y tiene las siguientes mejoras tiene lo que es el reporteo y auditoría de Visual Workspace tiene el visualizador de reportes con la posibilidad de crear reportes personalizados usando el SQL Management Studio o el Report Services tiene lo que es una guía de instalación un poquito más sensible más fácil también de utilizar los licenciamientos son más más sencillos se pueden bajar las keys o pedirlas por correo electrónico la integración con PowerShell ya trae 14 SIMIDLE la versión 8 ya está lista para lanzarse en estos meses puede ser que sea para el mes de marzo la integración con Quest Active Pro Server y ya tenemos el el EOP Xtreme 2.0 y la administración ha sido un poco mejorada hace unos momentos les puse unos videos esos videos son de las demostraciones que hizo Quest para ejecutar lo que viene siendo la virtualización por medio de Virtual World Space pero hay unos datos muy interesantes que lo voy a dejar en esta diapositiva en esta que vemos aquí están los demos los demos son los que les puse pero ustedes pueden instalar lo que es directamente de software de forma de evaluación y se van a dar cuenta aquí se ocasa a ver muy pequeña la imagen del lado izquierdo la primera la consola de administración de Virtual World Space en el cual vamos a ver todas nuestras máquinas virtuales todos nuestros entornos y nos va a decir separados si es un un Blade si es un hipervisor de Hyper-V si es de Linux o cualquier otro demás además hay soluciones para Microsoft VDI y Virtual World Space y si ustedes desean obtener más información acerca de esta tecnología que está muy buena la verdad está la liga que es quest.com virtual workspace diagonal events webcast.acpx además de esto hay unos casos de estudio muy buenos como el de Coca-Cola en que nos indica como ellos han utilizado esta tecnología como la han implementado le recomiendo también que le echen un ojo y sobre todo más que nada probar esta tecnología en ambientes separados a lo que es la producción debido a que pues si algo sale mal pues no debemos de de pegarle a nuestro cliente ¿no? bueno si tienen alguna pregunta en la parte de arriba hay una opción que dice preguntas y respuestas pueden ustedes colocar una pregunta y a como vayan mirándolas irán respondiendo ¿no? 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 bueno les voy a dejar lo que es mi correo electrónico por si quieren contactarme vamos a poner la primera vamos a poner la primera por compartir por compartir iteproduct-sonora.org les recomiendo que se registren a las comunidades microsoft.net donde ustedes pueden tener más información sobre estas tecnologías otros webcasts otros programas además de noticias y pueden estar en contacto con nosotros unirse a la comunidad de iteproduct-sonora y participar con nosotros en otros eventos ya sea de forma presencial o de forma virtual mi correo electrónico contacto arreba iteproduct-sonora.org a ver acá hay una pregunta por medio del messenger me dice que si esta tecnología ya está disponible para todos los socios de microsoft muy buena pregunta esta tecnología está disponible para aquellos que tengan software insurance ya pueden solicitarla o ya pueden verla por ahí solamente se tienen que poner en contacto con su vendor de licenciamiento para que les explique cómo obtenerlo ok otra pregunta dice que si este virtual workspace se puede instalar en cualquier sistema operativo no entiendo muy bien la pregunta si se refiere al al servidor o si se refiere a los clientes si ese servidor requiere es un servidor con que esté ejecutando windows server los clientes son los que habíamos mencionado que que pueden utilizar ya sea windows linux mac o o java no sé si esa sea tu pregunta si no pues la volvemos a a colocar o si te refieres al connection broker el connection broker ocupa también un servidor con windows server 2003 o 2008 o 2008 R2 si no sé si eso era lo que preguntabas bueno si no hay más preguntas solo me queda agradecerles por su atención ok esta pregunta pues no es no es referente me pregunta casi como se le ponen los programas por medio del remote web pues lo que tienes aquí es un en el hyper-v hay una forma de colocar los programas que tengas instalados el office requiere una licencia especial de terminal server por eso lo podía ejecutar de forma virtualizada pero si lo quieres verás así rápidamente lo vamos a a poner no tengo no tengo instalado el virtual workspace pero de la forma tradicional te voy a decir así de forma rápida pero vamos a hacerlo así rápido bueno en mi consola de administración yo tengo lo que son los roles en mis roles tengo mi hyper-v y en mi hyper-v tengo lo que son los servicios de escritorio remoto en este básicamente yo puedo ver lo que son los programas que tengo instalados y puedo agregar más a mi página web tengo lo que son los administradores remote app y en configuración de host de escritorio remoto en el primero damos clic con el derecho perdón hay que abrirlo primero ok en el primero damos clic con el derecho y le puedo agregar un programa remote app simplemente se abre el asistente selecciono el programa que quiera voy a agregar este que dice asistente configuridad esto para que se vea vamos a poner estos le damos siguiente el resumen nos indica cuáles son los programas que va a agregar vamos a finalizar y aquí abajo yo ya los voy a poder ver de los cuales están deshabilitados pero si los puedo ver en el remote app los argumentos no tiene si yo me voy a nuestra página web de remote desktop y lo recargo ya veo los programas nuevos aquí están esto es muy fácil para llevarse los usuarios aplicas instalas en una sola máquina y se los mandas por vía web está excelente para las personas que tienen escritorio remoto y solamente quieren mandar una sola aplicación y no todo el escritorio así no le pegas tanto lo que es el ancho de banda ni tampoco el performance de tu red alguien más sí sí otra parte es todo les dejo nuevamente mis datos mi nombre es Martín Llamas soy líder de las comunidades IT Pro Sonora se pueden registrar los que son las comunidades Microsoft.net ahí al registrarse díganle que quieren pertenecer a IT Pro Sonora y con eso nos podemos mantener en contacto si desean hacerlo directamente pueden hacerlo vía correo electrónico a contacto arreo a itpro www.sionsonora.rg también me encuentro en el messenger en ese mismo correo por si desean un contacto más personalizado www.sionora.rg